Mi nombre es Oscar Darío Montoya Rueda, soy normalista superior egresado de la normal de acá del municipio de Urrao, soy tecnólogo en entrenamiento deportivo egresado del SENA, próximo a graduarme como licenciado en educación física de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Sí, en el periodo 2021-2023 queremos fortalecer cada uno de los procesos deportivos, enfocarnos mucho en la parte de iniciación y formación deportiva para generar un proceso, un proceso que contribuyendo a través de los días, que todos aportemos, que todos nuestros entrenadores se enfoquen en formar, lógicamente sin olvidar la parte competitiva de nuestro municipio, como son todos nuestros seleccionados desde las categorías inferiores hasta los mayores.